¿Cómo les va? Les saludo cordialmente como siempre para descubrir el por qué la vida no tiene razón de ser o sea, en términos generales digo, ¿para qué vivo? ¿por qué vivo? ¿cuál es el futuro? ¿cuál es la expectativa? ¿de todas maneras me voy a morir? Bueno, eso ya es una cosa extrema, no nos veamos de esa manera, por algo nacimos tenemos una misión en este planeta cuando nacimos no cualquiera nace, entre miles y millones de posibilidades fuimos elegidos nosotros para llegar a esta tierra, hay que cuidarla, ¿no? miren, parece ser como todos o casi todos, sabemos que si nos retomamos nos remontamos, por ejemplo, al siglo XV o aún en las posprimerías del siglo XX cuando empezó el siglo, digamos, el siglo XX el que hemos vivido de alguna manera o sea, el contrato matrimonial solo servía para permitirle a dos seres humanos de que se copulaban a oscuras dentro de un cuarto privado, en silencio y vestidos porque teníamos frío y no por darle complacencia a nadie no olvidemos que somos animales incentivos aunque racionales, por supuesto no olvidemos que antes de que la fuerza bruta o sea, violencia y represión de la sociedad organizada y sofisticada nos enajenara ¿de acuerdo? miren deambulábamos en las praderas de nuestro primitivo modo de vida nuestras sencillas carencias nuestros sencillos deseos nuestro sencillo comportamiento éramos libres de vivir y libres de morir la naturaleza la naturaleza hacía lo demás básicamente simplemente nuestra inteligencia y nuestra capacidad para evitar ser vulnerables o vulnerados fácilmente en nuestro ser físico logro lo que ahora hemos logrado grupos humanos contradictorios abandonados a una suerte que ellos mismos han elegido para concluir cuál paradójico o inoperante que es que ya ya resulte el matrimonio no olvidemos también que su intención primaria siendo sexual por supuesto ha dejado de ser un remedio infalible por supuesto salvo los casos históricos de una satisfacción sexual y emocional identificación y realización supremos ¿no? o sea que hace felices con amplia permanencia a todos aquellos que lo logran básicamente solo observemos nuestra vida personal o sea nuestra vida personal como hombres o mujeres en nuestra íntima reflexión aceptaremos que los grúteos de nuestra amiga y cuando lo diga como ejesitos como hombres es 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 deleitable antojable ¿no? bueno por ejemplo o que la fiesta del fin de semana nos hizo pensar que nuestra querida esposa es muy buena ama de casa o nuestra amante se encuentra ya muy usada simplemente debemos buscar sencillas respuestas si nuestro objetivo es llegar a tener un hijo por ejemplo ¿no? qué decepción si somos hombres ya que nuestro trabajo se simplifica como los zánganos en una colmena de abejas ¿al qué? al depositar cierta cantidad de espermatozoides existen pocas mujeres consideradas como fábricas ¿eh? que están dispuestas a elaborar un bebé ¿como qué? como simples máquinas básicamente que son utilizadas como 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 algo que se puede usar y dejar de usarlo ese es el problema entonces miren si son mujeres solteras por ejemplo o sin compromiso vaya a cargar carga de responsabilidades que adquieren solas o sea ¿qué es su amante? y le proporcionará dinero qué triste conclusión ¿no? el bebé necesita dos padres hombre y mujer mujer y hombre generalmente todo amante hombre o tiene una compañera conyugal con uno que otro pequeñito pequeñito que va a una buena o regular escuela que le proporciona por ejemplo atención esto se supone eso se supone o no y solamente tenía deseos de pasarla bien un rato podrán hacerle temores frustrados ayudará que aborte el producto de la pasión desbordada o simplemente con sencillez que una leve sonrisa machista le dirá es tu problema mi vida ahí te ves siempre pensaremos que las relaciones humanas entre la mujer y un hombre no dejan de ser complejas ¿para qué? para proponer una mejor forma de convivencia entre ellos dos no solo deberíamos eliminar por ejemplo los daños que les ha producido el hecho histórico y cultural de otros seres humanos o sea que como nosotros padecieron el mismo mal la enfermedad de caer constantemente en actitudes masivas que permiten a nuestra individualidad libre y soberana ser menos que un pedazo de lata sucia y desechable no solo es eso no solo es eso es poseer por ejemplo la más alta convicción de volver a empezar aprovechando los grandes beneficios del progreso ¿no? sin enajenamiento ¿eh? enajenamiento ¿de acuerdo? estrellando de nuestras vidas el firme es el deseo de ser mejores que los demás compartir y amar como seres humanos no como seres místicos al extremo sin la pasión y el convencimiento ¿no? sino convencionalmente básicamente ¿no? miren en este mundo de millones de seres humanos esperar que que tantos de ellos se conformen con saber que les queda poco de vida que no exijan a los agraciados del pasado por supuesto es muy importante eso ¿eh? este pero que tampoco permitan ser manipulados ¿y por qué? no sé no sé no sé este no sé que digamos que exijan o sea que pero que tampoco permitan por ejemplo ser manipulados ¿de acuerdo? reciban si es posible migajas del progreso o una muerte honrosa nunca serán esclavos ya que serán mártires callados de una futura generación más bondadosa más saludable y feliz por supuesto aunque el mundo prometa y posiblemente no pueda cumplir cumplir con sus desaciertos eso es lógico ¿no? nadie puede prometer algo que no va a cumplir finalmente ¿no? o sea con todas las sinceridades del mundo del ser humano cuando es muy sincero no puede prometer algo que no va a cumplir miren a los que no parecen o sea a los que tienen el poder o los que son de alguna forma manipulados bueno su salvación las culturas orientadas por supuesto ¿no? este aprovechen la capacidad de su cerebro y su organización para no seguir cayendo en el consumismo de alimentos antinaturales y de lecturas innecesarias por ejemplo su inteligencia deberá orientarse ¿a qué? a reformar grupos sociales distribuyéndolos en las zonas de producción natural de alimentos por supuesto ¿no? para que no coman y si se alimenten cerraremos el paso al progreso tecnológico que solamente enajene o arrebate desechemos los automóviles como una necesidad de poder personal básicamente la naturaleza no pensó en ellos como parte de su esencia pero para nada eso es un invento del ser humano miren vamos a soñar este el sueño de una noche de verano es una película muy antigua el sueño de una noche de verano vamos a despojarnos de lo superfluo e innecesario cubramos en lo indispensable nuestro cuerpo ante las inclemencias del tiempo construyamos nuestros hogares no sé con los elementos no sobre industrializados por el hombre que la naturaleza nos ha proporcionado básicamente dejemos de nueva cuenta que proliferen las diferencias las diferentes especies animales irracionales no las extingamos conservemos nuestros sistemas de agricultura y ganadería claro sin sofisticación yo creo ¿no? dejemos que por ejemplo que las enfermedades regulen la la natalidad que los ginecólogos se dediquen a cultivar o cazar mantengamos grupos humanos limitados y en pequeñas tribus que viva el más fuerte resistente y saludable conservemos nuestra cultura y acrecentemos la para el beneficio de nuestra felicidad emotiva los este dejemos por ejemplo no sé al infinito en paz permitamos que el mar nos proporcione alegría cuando no les no le ahorramos como recompensa sus beneficios los desechos de nuestra mentalidad consumista y racional mantengamos sanas y felices las relaciones con las diferentes tribus establecidas con respeto y satisfacción por ejemplo elaboremos pequeñas sociedades de seres inteligentes que con su equilibrio emocional logren su felicidad y tranquilidad que anhelan regulemos por ejemplo nuestro crecimiento con abstinencia racional y sustituyamos aquel o aquellos que mueran y cuando una tribu se encuentre no sé en desgracia o tenga la posibilidad de desaparecer vamos a ayudarla sin poner en peligro nuestra propia estabilidad eso es lo más importante ¿no? de acuerdo otra cosa démosle algo que nos sobre y dejemos que la madre naturaleza se realice dejar vivir a los más fuertes y permitir que para la muerte a los más débiles deben vivir en este planeta los que sean necesarios y juntos de acuerdo al libre accionar de los procesos naturales no sé como las enfermedades y las plagas la naturaleza siempre buscará su equilibrio que regresemos a la naturaleza al campo a la vida silvestre bueno es algo de ingenuidad de idealismo encuentro en mis palabras realmente tengo una frase por ahí que dije este si antes de mí han de morir millones que como yo no podríamos aportar el futuro al futuro más acciones inteligentes saludables entonces ¿qué? estoy dispuesto morir esa es mi conclusión mire después de esta pequeña reflexión tratemos de entender el porqué de la construcción de mis pensamientos y se preguntarán ustedes si en verdad están frente a un clásico libidinoso o aberrado sexual es una denominación común al que exagera por ejemplo no sé en las cuestiones sexuales ¿no? no amigos no amigas no estoy exagerando el sexo como dije en el primer capítulo forma parte decisiva de nuestra vida exceptuando a los seres humanos este no sé con alguna distorsión en su sistema físico o mental ¿no? que era yo y si no vamos a preguntar vamos a preguntarse a sí mismos vamos a pregúntense 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 a sí mismos qué tan qué tan importante es para ustedes ser felizmente relajados y estar satisfechos en una relación sexual con orgasmos háganse esa pregunta qué tan importante es para ustedes miren no he podido dejar de intermezclar aspectos sexuales o eróticos en la vivencia hombre y mujer o mujer y hombre ya que por su complementación natural no pueden ser tratados nunca como seres asexuados y libremente realizados siempre en algún lugar del planeta existe una mujer que desea estrechar a un hombre o viceversa igualmente si dejásemos de mencionar esta hermosa y bilateral realización natural es como si pensáramos que que un mundo habitado solamente por mujeres por mujeres o por hombres que producen nuevos seres con sólo derramar no sé una lágrima en la tierra que como semilla al germinar nos dice fruto a una mujer o a un hombre de acuerdo nuevo verdad por supuesto sin órganos genitales sin candor sin fuerza sin senos sin vello sin complemento la vida sería simple sin complicaciones primitiva vegetal o o simplemente nuestro instinto de qué de conservación básicamente por supuesto no existían sentimientos enamoramientos este entrelaces emocionales que es divino eso bueno ahora bien como habrán notado yo como muchos seres humanos tratamos algún día de nuestra vida pensar en un mundo mejor o sea más accesible más habitable sin guerras sin egoísmos sin excentricidades desgraciadamente muchas veces ese pensamiento queda en el olvido y en qué y en la esperanza también y si no observemos a través de la historia de las civilizaciones cuántos seres humanos han tratado de qué de buscar el significado de esta vida o cuántos seres humanos se han dado por vencidos y huyen se esconden o tratan de olvidar a un planeta a una sociedad que siempre ha estado en crisis principalmente la masiva la congestionada la del montón la del hacinamiento la despersonalizada ¿será porque la vida no tiene razón de ser realmente? miren ha sucedido en Roma o en Egipto o en Nueva York o en México o cualquier lugar del planeta las tribus pequeñas por ejemplo en el Amazonas las sociedades primitivas sin la intención definitiva del progreso industrial y tecnológico y aún más en las pequeñas poblaciones rurales estas últimas por supuesto acechadas por las sociedades de congreso por supuesto mantienen eso sí un dejo de esperanza para no cusuncumbir de igual manera de caer en lo superfluo en el futurismo del exterminio observemos como seguramente sucedió por ejemplo en anteriores civilizaciones que existieron seres humanos que captaron la realidad y con inteligencia combatieron por supuesto algunos desarrollaron por ejemplo conciencia otros se perdieron en un mar de confusión o sea un hecho frustratorio totalmente o algunos otros que buscaron o buscan efectos de inconsciencia y fantasía imaginación y pérdida ya les comentaba respecto por ejemplo o sea el alcohol las drogas los alucinógenos o simplemente el sueño y la dejadez como el suicidio integrarse a las actividades lúdicas o de esparcimiento son y han sido caminos que como como que son como una escapatoria elige el ser humano para no enfrentarse a su realidad básicamente nacer crecer reproducirse y este y morir también sí claro pospone los estados de angustia y los evade o sea para qué para qué íntimamente por ejemplo este dude de las verdaderas razones de existir en un estado de ansiedad y desasosiego ¿de acuerdo? al ser más valioso por supuesto de este planeta lo busca y ha buscado estos caminos como como salida a sus tensiones evitando enfrentarse al orfímero de los actos o conquistas personales cuando qué cuando el al morir deja de percibirlos por supuesto el César no va a percibir nunca más lo concreto al ver que por ejemplo que su importante función está siendo o ha sido distorsionada produce entonces un desajuste en sus aspiraciones naturales es preferible por ejemplo huir que quedar enajenado es un perderse para olvidar un poco es un soñar para anhelar despierto es un equivocarse consigo mismo pero sin depender de las equivocaciones de los demás es un decir hasta aquí comprendo cuando he perdido por ejemplo mi control mental que solamente soy un producto de la insatisfacción de haber vivido es un desear morir por la muerte misma o es vivir muriendo sin saber que vivo esta es una esta es la penitenosa realidad que enfrenta el ser humano hoy y siempre no pretendamos culpar a nadie es un hecho reflejo es una multitud de conclusiones una multitud de anhelos más complejos y menos saludables o sea cada día es como si no sé en una alocada carrera quisiéramos llegar a un lugar que no existe es como es como si quisiéramos gritarle al universo no te comprendo universo pero te quiero entender es como si quisiéramos gritarle al cosmos que cruel eres por qué tengo por qué tengo que morir dime cosmos esto no tiene que ver con mi creencia personal de la creación definitivamente no vamos pero así pensaba yo cuando yo tenía 28 años de acuerdo no estamos preparados por ejemplo para aceptar la realidad de que hemos sido ellos naturaleza cuando nos esforcemos por buscar transformar o por concluir para desear afanosamente la forma de evitar caer en el principio del fin la soledad y como hecho contradictorio nuestras sociedades siguen estructuradas para depender unos de otros pero no para compartir acompañar la soledad para meditar para individualizar para ser socialmente más sanos y más dispuestos a ser más de lo que somos miren como no he expresado tanto el hombre como la mujer tienen una función en esa vida que cumplir o sea una vida que cumplir mientras sus relaciones de por sí complejas hasta los enredan los sofistiquen entonces perderán que la sencillez con la que fueron originalmente programados por la naturaleza en cuanto al evolucionismo y seguirán entonces cayendo al abismo de la mediocridad vivencial a ser objeto y no elementos de su propio destino física e igualmente va a ser va a padecer la posibilidad de ser casi casi nada por lo menos en términos sociales y de histórico también miren estos dos seres humanos complementarios complementarios el hombre y la mujer la mujer y el hombre se necesitan se requieren encontrarse en un medio ambiente menos hostil o sea más equilibrado y más justo de acuerdo las sociedades les diseñan un sistema de vida conducente ya que son llevados por una pues no sé una conciencia prefabricada de acuerdo a buscar anhelos y satisfacciones que tratan de ocultar con espejismos su verdadera realidad y su ancestral naturalidad el poder político por ejemplo hablando del poder político los encierra en un marco jurídico y social limitante para sus naturalismos en contra de sus naturalismos en un marco que fomenta frustraciones angustias y temores un marco de pánico que les hace dependientes y masivos es el poder de unos pocos que deciden las acciones viables de algunos muchos es por el deseo de poseer y nada más es el derecho y el deseo que anhela darse el ser humano ¿para qué? para tratar de fingir su dolor por no entender que hay más allá de la existencia es el querer ser creador por un día es sentir que su palabra real y su juicio es acertado es el temor por ejemplo temor por perderse como un pequeño abeto enano por ejemplo que ve su imposibilidad para crecer en el bosque de los sauces quienes en su enojo por no desarrollarse a la orilla del río divino cierran con sus largas ramas y gruesos troncos toda oportunidad para que el padre sol tonifique y lo haga ser lo que desea ser bueno miren el sistema económico creado por la misma organización social encierra al ser humano en un cajón cajón práctico posteramente que condiciona impulsa en ajena a todo ser pensante que desea ser un elemento más dentro de dicha organización quieres vivir satisfecho métete a ese a ese cajón y asunto terminado socialmente no miren desde el principio del primitivo trueque hasta el medio más circular de cambio o sea la moneda cheques tarjetas de crédito etcétera surge la imperiosa necesidad de interrelacionar actividades colectivas que tienden a satisfacer prácticamente nuestros requerimientos o sea el mundo social nos condiciona por ejemplo o sea pertenecer a un patrón de conducta rígido e impersonal sobre todo impersonal si quieres que te dé dame o sea no confundir con compartir es básicamente una simple competencia hay que buscar más cosas es una simple competencia básicamente miren mientras tanto le diría esto no debes aburrirte le dirían a ser humano no debes aburrirte ni desesperarte creo que te alcanzará para comprarte alguna revista barata ir a un cine barato comer comida barata vestir barato pensar barato y no te preocupes por tener miedo a morir pronto tendré un cementerio le puedo prestar también a tu familia por favor no pienses que estoy pasándote una película de los olvidados o de los miserables es simple coincidencia soy tu amigo no mire todo esto nos llega a pensar nos llega a pensar en qué grado dependemos ya de la comodidad y del ocio nosotros nosotros que nosotros que podemos y ellos que no pueden o nosotros que no podemos y ustedes que sí pueden es la catástrofe de millones de seres que a través de su historia económica y comercial en este planeta hubiesen deseado saber su futuro antes de nacer o sea cuál complicado era sobrevivir ante un mundo de necesidades que les han hecho saber que son necesidades estamos en el gigante de los temores si quieres vivir únete a mí esa es la condición social no importa si no te estás de acuerdo estas son las mis reglas del juego social cuáles son las tuyas no sé seguramente las tuyas se formaron diciéndome mi mamá me explicó mi papá me hizo la observación el maestro me exigió mi novia me pidió la televisión dice o este la computadora o lo que sea ¿no? los libros aseguran mi vecina lo recomienda mi novia me lo exige la revista parece que lo vi en el periódico en una revista en ocasiones me confundo consumirás lo que te señalemos no te confundas ese es el el condicionamiento social para un ser humano sensible mire otra cosa diría por ejemplo la sociedad mis reglas son mis reglas serás serás como hemos sido eso lo dice la sociedad progresarás como queremos progresar al ritmo que te vamos a marcar comerás lo que todos comemos vivirás en donde todos vivimos amárgate y desilusion desilusionate pero si quieres comer y evitar que te maten únete a los fuertes a mí a mí me dicen el gigante o el ser lo que es una nación una sociedad a mí me dicen el gigante el gigante más pequeño y lacerado del mundo del mundo animal cuál el ser social básicamente necesario necesario pero es muy lastimoso no creen ustedes por ejemplo que las pequeñas tribus autorreguladas tendrían un mejor fin puede resultar inofensivamente romántico inusual o este o idílico pero podría también ser también por ejemplo una solución regresiva a nuestros fracasos para quién quién o quién se atreve pueden o se lo permiten las condiciones además de la decisión del cambio drástico para qué para rescatar los olvidos y tiempos perdidos por supuesto esto implica un sacrificio pues todo implica un sacrificio no hay de otra y qué hay que qué hay que hacer con esto seguir o vamos a seguir sacrificándonos el resto de nuestra vida o vamos a meditar si voy por el camino correcto no para transformar totalmente a la sociedad a los hechos sociales jurídicos establecidos por la sociedad y los los que los que mandan en este planeta los gobiernos y todo las reglas que se han establecido no 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 para uno mismo yo puedo convivir con los demás pero voy a cambiar dentro de mí mismo de alguna manera en mis sensaciones en mis ideales en mis intenciones en no dejarme enajenar totalmente con una sociedad aparentemente yo puedo este yo soy un ser solitario pero entiendo lo que es la sociedad o sea uno puede estar un poco este aislado de la sociedad que no se que no se enajena para estar más en paz más libres pero a la vez participar con la sociedad para contribuir o sea pero no estar plenamente enajenados nos vemos en el próximo este capítulo les agradezco mucho que me hayan participado en este en este audiolibro ahí vamos no falta mucho pero de todas maneras lo digo con mucho gusto este que estén muy bien es mi mayor este deseo ok